Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos para el Parque Luis Alfonso Velasque Flores. Aquí tenemos el polideportivo Alexis Arguello. Ahí tenemos el Banco Central de Nicaragua. Entonces nos dirigimos al Parque Luis Alfonso Velasque Flores. Este es la famosa Avenida Bolívar. Allá al fondo tenemos el Salvador, Puerto Salvador Allende. Allá tenemos las piscinas olímpicas. Managua, Nicaragua. Es una tarde soleada. Está algo fresco, sí, a pesar que el sol está... Está en todo su esplendor. Bueno, y seguimos por este recorrido. El Parque Luis Alfonso Velasque Flores. Ahí tenemos la piscina olímpica y el polideportivo Alexis Arguello. Tengo siglos de no venir al parque. Bueno, usted sabe que cuando ya pasan los cuarentón... Ya... Ya estas cosas, estos lugares no son prioridad. La piscina se abierta en mi amor, papá. Buenas. Vemos el Parque Luis Alfonso Velasque Flores. Vemos canchas. Canchas de básquet. Un lugar muy bonito. Bueno, aquí la juventud viene a practicar sus deportes favoritos. Ya nosotros ya pasamos esa etapa de la vida. Pero hay maneras de divertirse. Sanamente. Un lugar muy bonito. 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 Seguimos recorriendo el parque Luis Alfonso Velasque Flores Ya estoy, ya estoy viejito, ya estoy viejito, ya estoy viejito yo para esos truques Ya va cerca de los 1.200 Aquí hay una entrada también, vamos a ver aquí Ah, aquí está fresco Aquí hay lugares donde puede comprar unos jocotes, bananos, gaseosas Seguimos con nuestro recorrido por el parque Luis Alfonso Velasque Flores La juventud, divirtiéndose sanamente Tenemos canchas de básquet Fácil distance выступos Son de Olvid Número Que la caja ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la zona de máquinas para hacer ejercicio ¡Gracias!